¿Qué onda? ¿Qué onda? Hoy voy a hacer un video diferente, completamente orgánico. Me van a acompañar aquí en el Walmart. Estamos en el Buen Fin, en México. Bienvenidos. Si eres nuevo, activa la campanita para recibir notificación cada vez que yo subo un nuevo video. Es la única manera que tengo de avisarte cada vez que suba un nuevo video. Vas a aprender sobre educación financiera real. Educación financiera real para que mejores tu vida. Y precisamente para mejorar tu vida, hoy me dieron ganas de hacer un video específicamente hablando de las compras compulsivas. De esas ganas de gastar. Porque estamos en una temporada navideña y, como les digo, hoy estamos en el Buen Fin. En donde normalmente la gente quiere gastar. Tiene esa emoción de gastar. Y es naturalmente. Es la naturaleza de nosotros. Pero ¿por qué crees que sea que nos gusta gastar? Déjamelo en comentarios. Pues bien. Naturalmente nos gusta gastar porque nos genera dopamina. La dopamina pues es felicidad. Por ejemplo, cuando tú... Imagina la última compra que has hecho. ¿Qué sensación te provocó? Felicidad. Placer. Es como este sentimiento de decir, ay, yo puedo, ya me compré esto. Y entre más compras hagas, más dopamina produces. Y es por esto que cuando una persona tiene una tarjeta de crédito y no sabe dominar sus emociones, se endeuda demasiado al grado que ya no puede llegar a pagarla. Porque esta dopamina falsa ha impregnado tanto su mente que se olvida completamente de la razón. Pero bueno, hoy ando buscando un juguetito que le voy a regalar a uno de mis mejores amigos de la infancia porque va a ser papá. Y hay mucha gente aquí comprando con muchas ofertas. Ahí pueden ver ofertas irresistibles. Y está bien. Es una buena temporada siempre y cuando veamos que es ahorro para la casa, para lo que necesitemos de verdad. Lo que nos haga falta, lo que necesitemos. Pero voy a escoger el juguete y ahorita continúo. Pues listo, ya compramos el obsequio para la hija de mi amigo y un vaso de licuadora que me hacía falta. Como les decía, las compras se generan por emoción. Porque cuando compramos, generamos dopamina, nos sentimos felices. Y también cuando no identificamos bien las emociones, podemos caer en esta farsa felicidad. De que nos peleamos con alguien, de que nos separemos de alguien, de que estemos pasando un mal momento. O simplemente que queramos desestresarnos, pues vamos y compramos cosas. La mayoría de las veces, las compras compulsivas se generan por esto. Por no tener un buen manejo de emociones. Y aparte, también, cuando tú tienes arraigado en los genes, que tu familia es compradora compulsiva. Por lo general, puedes tender a hacer lo mismo. Y lo más importante, es que psicológicamente hablando, tú puedes estar conectado con la abundancia. O conectada con la abundancia. O puedes estar conectado con la escasez. Y cuando tú recibes dinero, lo primero que quieres hacer es malgastarlo. Es írtelo a gastar, porque no lo sabes retener. Porque no lo sabes administrar. Y estos factores nos llevan a gastarnos nuestro dinero. Y lo más cabrón, a estar en pobreza. Por eso yo siempre digo que la pobreza es mental. Porque lo que creemos, creamos. Por esto hay que estar autoeducándonos todo el tiempo. El otro día me decía un chavo. Es que a mí no me gustan los libros de automotivación, porque siempre dicen lo mismo. Siempre es un autor que dice, supérate y tú puedes hacerlo. Yo estoy en contra del echaleganismo. De, ah, dale, tú puedes. Porque se tiene que trabajar algo más profundo. Algo más espiritual, más consciente, más energético. Y este tipo de libros nos ayudan. Son una herramienta. Sin embargo, no quiere decir que vaya a aplicarse para todos. Y les decía, estos tipos de libros de automotivación, de educación financiera, de toda esta rama, son buenos porque estamos programados la mayor parte del tiempo para ser pobres. La mayor parte del tiempo para no ser prósperos. La mayor parte del tiempo para trabajar en el sistema. Si nosotros estamos trabajando siendo empleados, pues, ¿qué va a hacer la sociedad? Vamos a producir dinero, va a sobreexistir el capitalismo y, pues, siempre va a haber alguien que esté ganando este juego del capitalismo. ¿Quiénes son ellos? Empresarios, personas inversionistas que sí saben administrar su dinero. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a jugar el juego del capitalismo. Y en estos momentos tan importantes que son las compras, que son los buen fin, que son Navidad. También hacerlo a conciencia. Y, posterior a estas fechas, también ver qué comportamientos tenemos sobre el dinero. Pero, cuando nos llega dinero, ¿qué hacemos? ¿Tú qué haces con tu dinero? ¿Lo administras bien? ¿Sabes en qué gastártelo, en qué no gastártelo? ¿Sabes en qué invertirlo? ¿Sabes cómo hacerlo crecer? ¿Para ti qué significa el dinero? Ya con esto me despido. ¿Para ti qué significa el dinero? En completa honestidad. A mí, cuando me hicieron esta pregunta, me quedé pensando. Ok, pues, el dinero para mí son puras cosas malas porque mi familia se separó por el dinero. Cuando estaba chico, puros problemas porque de repente mis papás se peleaban por dinero. Se separaron porque no había dinero, porque ya había, pero le estuvieron malgastando. Entonces, para mí, el significado del dinero era algo negativo. Completamente opuesto a lo que hoy pienso. Y si para ti es algo también negativo de que, ay, pues, es que para mí el dinero es diversión. Es gastármelo. El dinero se hizo para gastar. Pues, ahí también estamos en un error. Te dejo también lo siguiente. ¿Por qué trabajas? Para ganar dinero. ¿Por qué estudiamos desde pequeños? Para prepararnos académicamente. Sí, pero esa preparación académica, ¿qué nos va a asegurar en un futuro? Ah, pues, una estabilidad financiera. ¿Por qué? Porque está pensado para trabajar en el juego del capitalismo. Ok, sí, es cierto. Sergio, tienes razón. Entonces, ¿el dinero es lo más importante en este mundo? La respuesta está en tu interior. Yo lo que digo es que no y sí. Sí, porque si nos preparamos todo el tiempo, desde pequeños hasta que crecemos, para trabajar por dinero, entonces sí es muy importante el dinero. Y sí hay que saber administrarlo. Sí hay que hacer que este dinero trabaje para nosotros para salir del juego del capitalismo y ganarlo lo antes posible. Y la segunda pregunta es, si tú trabajas por dinero, ¿cuánto cuesta tu vida? Porque a la hora de tú trabajar por dinero, estás intercambiando tiempo de vida. ¿Cuánto trabajas a la semana, al día? Al día, siete, ocho horas. A la semana, siete por cuatro, veintiocho, siete por cinco, treinta y cinco. Por cuatro semanas, saca tus cuentas. Eso es lo que te está costando ganar lo que tú tienes. Y si en automático tú quieres gastar, pues ¿qué crees? Estás gastando tu vida, no tu dinero. Estás gastando tu vida porque trabajas por dinero. Cuando tú trabajas, estás invirtiendo tiempo de vida. Tiempo que no aprovechas con tu familia. Tiempo que no aprovechas en hacer algo que realmente te guste. O si te gusta lo que trabajas, pues qué chingón. Pero tiempo que se está yendo. Entonces, por eso también hay que ser muy conscientes a la hora de gastar. Cuando vayas a hacer una compra, piensa, esto que voy a comprar, ¿de verdad mi vida vale la pena haberla gastado? ¿De verdad va a valer la pena gastar parte de mi vida en esto que quiero comprar? ¿O es mejor invertirlo para después ya no tener que trabajar yo por dinero? Te dejo con estas preguntas y espero que te haya ayudado a cambiar la perspectiva en estas temporadas de compras compulsivas, de regalos. Es bonito el dinero, es bonito gastarlo. No digo que no lo hagas, simple y sencillamente hay que construir una máquina de hacer dinero. Hay que construir primero el patrimonio que nos genere estos ingresos y la necesidad de que nosotros tengamos que estar trabajando. Si te gustaría recibir una asesoría financiera uno a uno conmigo, aquí abajo en descripción tengo la liga para que llegues a mi Instagram y poder agendar una. Es completamente gratis si dices que vienes de aquí del canal de YouTube. Nos vemos, únete a este canal para crecer más esta comunidad y que de verdad aprendas sobre educación financiera real. Nos vemos.